José Santander, felicitaciones, ganador de uno de los premios del aniversario de Canal 4. Muchísimas gracias y bueno, felicidades también por el aniversario de Canal 4. Nos viene pero re bien porque ya estamos pensando en el cambio de la heladerita vieja que tenemos y bueno, pero no esperábamos esto, realmente fue una sorpresa muy grata. Un regalito de fin de año para la familia. Espectacular, muy contento. Juan Plácido Díaz, vecino de la localidad de Trevely, felicitaciones. Sí, no le pensaba, pero bueno, me llegó la suerte. ¿Estaba mirando en ese momento el canal o lo llamaron y le avisaron? Sí, me venía a avisar, sí. ¿Le viene bien el televisor? Sí, sí. ¿Ya tiene televisor nuevo para el mundial? Sí, por eso tengo. Sí, sí. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.